Erick, presenta todo este vídeo que a mí no me apetece ¿Se prepara? No quiero presentar Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y un nuevo vídeo Y hoy como bien ha venido el título, ya habéis visto la miniatura Vamos a donar, vamos a dejar nuestro dinero Vamos a ayudar a creadores de contenido a streamers Gente que acaba de empezar con esto de Youtube, de Twitch y toda la movida Económicamente, vamos a hacer donaciones, vamos a alegrar el día a esta gente Que día a día está haciendo directo, algunos con cero views Y están ahí, están ahí al pie del cañol Porque esa gente también se merece que le aplaudan Porque lo intentan, porque algún día tendrán mil espectadores Pero a día de hoy no Yo quiero donar a alguien que me haga un mínimo de riso La idea es meternos en Twitch, ir a ver la gente que esté streameando de FIFA Porque lógicamente nos gusta el fútbol, vemos fútbol y sacamos pechito Sacamos pechito con el FIFA Vamos a ir a Fortnite, ahí que se vaya Grefg, lógicamente Yo me quedo en el FIFA Y vamos a ir a gente con pocos espectadores Y vamos a soltar, vamos a soltar el billete ¿Este es vuestro oído? Sí, ese es mi ídolo Te quiero X Buller, salúdame por favor ¡Al toque mi rey! Si queréis, segunda parte de soltando nuestra billetera Para gente que está haciendo directo Voy a pedir 150.000 likes Lo digo así, sin emocionarme Porque sé que vais a llegar, ¿verdad? Hombre, si les amenazas a lo mejor no les apetece Y por favor, 80.000 suscriptores hoy 80.000 suscriptores 80.000 hoy 80.000 hoy Eso es una locura Por favor, chicos, necesitamos que os suscribáis Vamos a ver qué pasa, esto no lo he hecho nunca La idea es buscar a gente que está haciendo directo y que se vuelva loca Si se suscribiese todo el mundo Así es Vale, Eric, la gente lo está viendo Este Aquí, quiero este Vale, tenemos que mirar Está haciendo modo de carrera Bro, 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 bro Ha puesto 15 subs y me tiñe el pelo, bro 15 subs No, 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 lo completamos Hay que liarla Espera, espera, hay que escribirle Si, o sea, llegas a 15 subs Te tiñe el pelo ahora mismo X Buller oficial, muchas gracias Bueno, espera, espera Espérate, espérate Espérate, eso no me ha gustado No me ha gustado un poquito, eh No, bro Hombre, ahora mismo Ahora mismo no Tendría que hacerlo en otro stream Lo siento, lo siento, pero se ha quedado sin Se ha quedado sin Lo siento, lo siento Para empezar, escribo y no me conocer Y no me sigo No me sigo Lo siento, Javichu Lo siento con todo mi corazón Pero no ha salido como Has estado a punto, eh Iba a ganar 15 suscriptores Que al cambio vamos a ver cuánto es 11, 15, 55 euros Eh, eh, eh 55 euros Le íbamos a dar a Javichu No se puede poner 11 suscriptores Para teñirte y no estar preparado Claro Me hubiese encantado que se hubiese Hubiese dado hasta 100 incluso Vamos a seguir ¿Aquí? Esto me ha llamado la atención Me ha llamado la atención Empieza la f*** a ser festillo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Este tiene flow Vale, quiero saber Quiero saber si yo le sigo usar en pantalla Me encantaría saber Creo que sí Porque aquí pone Ahí está, vale Vale, hola ¡El Chris Buyer! ¡Grande! ¡El Chris Buyer! Sí, señor Es el MVP Hay que ponerle algo Gracias, Chris Buyer Muchas gracias, tío Vamos a ponerle un reto, Eric ¿Qué hace un youtuber tan grande por aquí como tú? Vamos a ponerle un reto, Eric ¿Qué reto le podemos poner, tío? Algo de un partido Le doy sin más ¿Sin más? Le doy sin más Va Quiero ver su reacción Quiero ver su reacción Ponle 20, va Increíble Increíble Es esa Es esa Ese es el mensaje Me he puesto Fifth Point Esto es pinteroso para que te lo gastes de fiesta cuando esto acabe Nada de Fifth Point Nada Pagar Quiero ver su reacción, por favor Es lo único que necesito Es mi puta madre Este tío es mi ídolo Este tío es mi ídolo Vale, mi padre Es mi puta madre, tío, clipeármelo Es el mejor Es el mejor Es el mejor Te he dicho que este era un plan Increíble Muchas gracias, tío ¡Vamos al siguiente, Eric! Quiero ponerle una fiesta ¡Qué momento está lo que me encanta! ¡Vamos! Vamos a donar mucho dinero No vamos a cobrar nada No vamos a cobrar nada Porque la gente está con música de copyright Es normal No hago este vídeo para eso ¿A qué puedes tirar, Eric? Bro, bro, bro Haciendo desafíos FIFA 20 Es una chica, bro Primero le sigo Para saber, para saber Sí, yo creo que no te vas a conocer No recuerdo que el juego esté tan mal con los fases como ahora, ¿eh? Vale Yo ganó Últimamente, o sea, es una cosa No lo ve, no lo ve Gracias por el follow Nada Lo siento, lo siento, lo siento Así no, así no, así no Así no, así no Queremos un mínimo de ilusión Claro, claro, claro Juanlu es amigo de Spurs Muy probablemente nos conozca Se pasa el tiempo puto volado Ojo, vamos a ponerle un reto Dejate marcar un gol Y si consigues remontar Te dono 20 euros Espera, se lo pongo donando Donándole, paja Dejate marcar un gol y si consigues remontar Te dono 20 euros Hijo de puta Esa güey es que si Dejate marcar un gol Venga, venga Mira que lo va a hacer No, se lo ha parado yo sin casa Espera No, no, no ¿Qué haces? Pero voy a hacer cambios Ya me pongo serio para jugar Vale, 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 vale Se lo mete Tiene 10 minutos, ¿eh? 10 minutos del juego para remontar Vale, vale, vale Se lo metió Se lo metió Vale, ahora tiene que remontar, ¿eh? Es la final de Fudra, ¿eh? No pensáis que estoy jugando... No, no Épico, 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 épico No, 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 no No, no, no No, no Hermano, estoy tenso, ¿eh? Realmente quiero darle ese dinero Sería trágico No, no Consígalo, consígalo Le vamos a dar Se le acaba el tiempo No, no Podría ser épico, ¿eh? Podría ser épico, ¿eh? ¿Quiere transport? No Se lo cortaron No, no se lo ha dejado coger Vale, perro roga, perro roga Mira, lo tiene Fuera juego No, no es No es, no es, no es No es, no es ¡Vamos! Lo metió, lo metió Lo metió No, no Penalti, penalti Se le complica, Eric Se le complica Penalti Pero, como esto llegan los penaltis No puede ser épico, ¿eh? Es más que, cago, juega con Yasin ahí con el gorro Hijo de puta Uff ¿Por dónde lo ha enchufado, tú? Bueno Bueno, pelea es que no llega ninguna Para mí, que pelea está comprada por Por Buya El lado de 10 euros No tiene No tiene No, se le ha dejado No tiene Gol ¡Gol! 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 ¡Qué máquina! Hermano, dale los 20 euros Dale esos 20 euros Se los merece ¡Amo! ¡Dale esos, dale esos! No, espérate, ahora como alimenta puede ser espectacular Espérate porque, espérate porque... Espérate Espérate porque soy del Atlético de Madrid Espérate porque soy del Atlético de Madrid Espérate porque soy del Atlético de Madrid Espérate que... ¡Aaah! ¡No! ¡Que se lo iba a dar ya, loco! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Porque soy del Atlético de Madrid ¡No lo ha dicho! ¡No me lo ha dicho él! ¡No, no, 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 no! ¡Penalti! ¡No, penalti! ¡No, penalti! Llegó Ramos en el fórmulo y para dentro ¡No, penalti! ¡Pero, bro, 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 bro! ¡Pero, este está! ¡No, mira, ese cagazo! ¡No me lo puedo creer! Va a ver una cara de sufrimiento, eh ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Parada, parada! ¡Al medio! ¡Al medio de cagarro! ¡Vis como le temblaba el pozo! ¡Uuu! ¡Tan nervioso! ¡Ay, mira, cambié de agua! ¡Uf! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¿Cómo le gusta a ella? ¡Se le ha parado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Erik, esto huele, esto huele, eh! Esto huele a derrotix ¡No, no, la mete, ahora la mete! ¡Mira cómo le entiendo! ¡No, pues nada, se acabó! ¡No! ¡No! ¡Efe, Efe en el vídeo, Efe! ¡No, hombre, no! ¡Me ha pechofriado, ojo! ¡No! ¡Mira qué cara, Eri! ¡Esa es la cara, eh! ¡No, nada, perdí, porque la alquimona de mía! ¡Esa es la cara! ¿Qué le vamos a dar? ¡Erik, me ha entretenido! Le iba a dar 20 euros, pero me ha entretenido 5 suscripciones 5, 25 euros ¡No voy a dar más dinero todavía! ¿25? ¿Por qué? Porque uno, siempre que estar cabeza arriba en la derrota Y siempre que te entretiene alguien ¡Hay que aportar! ¡Hay que aportar! ¡5 suscriptores! ¡Uy, y se le ha suscrito otro! No, eso soy yo, que los suscriptores que regalo se los da a gente, aleatoria ¡Eri! Grande, Guller, tío, muchísimas gracias por esas 5 suscripciones de regalo Se ha comportado, ha perdido, pero ha aceptado el reto y eso es de valientes Es de Atleti Juanlu, me ha gustado lo de soy de Atleti Cuidado, espérate, que soy de Atleti, me ha entretenido muchísimo Sí, está muy bien Procedemos al siguiente, Erick Pero hay que hablarle, me da igual Quiero ver, quiero ver su reacción, sé que va a estar loco No ha visto que le ha seguido Un poco más ¿Seguro? Sí, ha dicho buenardo, no, ha dicho buenardo, Erick Ha dicho... No, te lo has jugado, ya sé Dale, dale Por favor, es que es argentino, tío Es que estamos enamorados de los argentinos Es argentino, es un chaval, se va a alegrar el doble ¿Vale? ¿Y eso? ¡Noooo! ¡Ambio! Hermano, me encantan los argentinos Amigo, muy bien Muchas gracias, mucho Nada, es increíble Muy bien, no es... ¿Eh? ¿Estás? ¿Es uno conocidísimo? ¡Sí! Bueno, a ver, es conocidísimo Por favor, búscalo, búscalo ¡Búscalo! ¡Vamos a salir! Para, para, está acá No entiendo nada Es un youtuber, sí, ya sé, amigo ¡Este! ¡Sí! ¡Ambio tiene banda de subs! ¡No, me encantan los argentinos! Amigo, gracias por eso, 25 dólares, guacho La sube una... No, increíble No, increíble Es el mejor La subiste una banda ¡La subí! ¡Dijo que la subí! ¡Uy! ¡La subí! ¡La banco, guacho! ¡Viva Argentina! Se puso la 10, fútbol Me puse la 10, de Diego ¡Me puse la 10, de Diego! ¡Lo acaban de decir! ¡Lo acaban de decir! ¡Me puse la 10! ¡Lo salemos, seguimos! ¡Vamos! ¡Qué buen ardo, tío! ¡Ah, increíble, tío! ¡Es imposible ser argentino y no tener carisma! ¿Está Jaime Altazona? Está Jaime, está Jaime por ahí, pero... ¿Alta zona? Sí, está Jaime Altazona por ahí, pero... ¿Jaime Altazona? Mira, está reaccionando vídeos de fútbol, Erick Está reaccionando vídeos de fútbol Le voy a seguir Seguro que nos tiene que conocer Yo le sigo Solo para ver si sale la notificación Sale la notificación Oh, gracias Suberi Oficial No, lo siento, lo siento Me voy No, lo siento, lo siento No, no, no Lo siento Lo siento, lo siento Acaba de decir... Una falta, una falta de... Acaba de decir Suberi Oficial Lo siento, una falta de respeto Acaba de decir Suberi Oficial Acaba de decir Suberi Oficial No, pues ya está Acaba de... Yo con toda mi buena fe He ido a dejar dinero Y acaba de decir Suberi Oficial Muchas gracias, Suberi Oficial No, Suberi A partir de ahora eres Suberi, eh No, no, no me lo dices En fe por Suberi No, 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 no Suberi Oficial No, 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 no Juan, Juan, pero... Si eres un bebé Juan, pero si eres un bebé Hermanos, está viendo el replicado No Vivimos en Matrix Te quiero No, 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 te quiero Pero porque estás haciendo un directo con mascarilla Te quiero, Juan Te quiero, Juan Por lo menos se ha dicho que Fuyar bien No, es que es increíble No me crees No, no, pero si... Seguro que sabes quién eres Si, le acabo de decir Yo sé que sos, pero... Oh, que voy a... Te voy a hacer Ah, es mejor Vamos al FIFA Volvemos al FIFA Espartaco No me entiendo espartaco 100%, 100% nos conoce Yo le sigo Tiene editar de... ¿Es Buyer Oficial? No sé si es de verdad Sabes Esto no le gusta Pero no, pero es de verdad O sea, mucha gente tiene... No se le puede donar ¿Por qué? ¿Por qué no se te puede donar, amigo? No, pero te puede suscribir No, no tiene de suscribirse tampoco Oh... No... 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 Espartaco, no... Se quedó sin mil euros a lo mismo Espartaco No, yo que me había... Me había metido con ilusión de darle tres mil euros a Espartaco Ya no lo puedo darle tres mil euros a Espartaco Por lo menos me ha conocido No ha dicho el nombre ese No me ha llamado raramente Sergi Oficial Sergi Rameri Vamos a hacer una propuesta Sergi Ram Sergi Ram ya... Ojo, eh Ya domen Sergi Ram es muy top Yo soy muy fan de Sergi Ram Vale, tengo que decirlo Mete claro Propuesta inicial ¿Qué le decimos? Si ganas 21-0 Dile Si ganas Ojo, xBuyen oficial se ha suscrito con nivel 1 Si ganas con diferencia de 20 No, no, de 15, de 15 Vale, 21-2 No, 21, no Ponle diferencia de 15 Uuuu ¿Pero qué es esto? Entonces no pueden meter ni una sola canasta y nosotros ganar el partido Vamos ¿Pero qué es esto, tío? Hermanos, son buenísimos, eh Pero que no hace falta, Buyer, eh De verdad, que no hace falta No, si hace, sí Si hace, sí, si hace, sí Solo le queda meter un punto, eh Si mete un punto, si mete un punto Una canasta Ya lo tienen prácticamente Verde, verde ¡Vamos, Sergi! Fan número uno, aquí lo tienes Vamos allá Soy su fan Venga, cinco secciones Muchas gracias por los chicos, tío, grande Uy, es VIP Soy VIP Soy VIP Tengo la 10 Soy VIP Soy... No sabes mi nombre Suerio oficial Este vídeo solo puede acabar Solo puede acabar de una manera Y es encontrando a Erika a alguien Para donarle 100 pavos Me gusta muchísimo Ojo, este es el momento clave, eh Puede ganar 100 euros este chico, eh Una polla Sí, hombre Sabe quién eres Grande, Buller Por ese follow ¿Sabe quién eres? ¿Seguro? 100% yo creo Si es Buller, vamos Vale, sí es Vale Sí sabe Vale, es para poder perder la cabeza, eh Ha llegado el momento, Eric Me tiró por la ventana Si es Buller, me tiró por la ventana Sí, cuando sepa que va a recibir 100 euros Es el momento Por la risa Es el momento Cuando sepa que va a recibir 100 euros por la risa Espero que tu ventana no esté muy alta Si fuera Buller, hubiera pagado Ahora va No sé, ahora va ¿Habéis escuchado eso? No, 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 no Yo lo comento, Eric Es el momento Le acabo de donar 100 euros Como no salga Sí, sí, sí No, yo pillo y me Vamos, me bajo los pantalones ahora mismo No, no Pillo y me bajo los pantalones ahora mismo Está increíble Ahora mismo Vivimos en una simulación Mi padre es el rey Y mi madre es la creadora de las estrellas Te lo digo desde ahora Quiero mi nombre en esa pizarra Hermano, ¿tengo que ponerla? Toda la pizarra Chicos, espero que os haya gustado Casi nos caemos Casi te caes Espero que os haya gustado El vídeo se ha sido reventada El botón de like y suscribirse ¡Seguidme en Instagram, por favor! A mí que lo tenéis justo aquí Ese no Este Ya sabéis Hay que apoyar siempre Tanto a los que están arriba Porque siempre mola Ver cómo apoyáis Y los que están abajo Porque siempre cuesta empezar Os queremos Nos vemos en la siguiente Ya Tanto a la buena Sea Sube sure